Hola mis amigos, otra vez aquí su amiga Lili del canal Apto, solo para tragones. Miren, vamos a hacer el día de hoy una deliciosa receta de unas tortitas de carne molida con papa. Deliciosas, son facilísimas de hacer y ahorita les muestro los ingredientes que siempre trato de que sean económicos. Vamos a necesitar un kilo de papa, dos cucharadas de harina, un queso entero, mozzarella, dos huevos, un chile jalapeño, la mitad de una cebolla. También vamos a necesitar medio kilo de carne molida. Para condimentar vamos a necesitar comino, sal y pimienta negra. Y bueno, pues ahorita les muestro que vamos a poner a cocinar o a cocer las papas por más o menos unos 40 a 45 minutos. Ya vamos a moler ahorita el comino. A mí me gusta el comino entero, tiene un sabor más rico. Bueno, para mí es un sabor y un olor más rico. Así es que ya tengo aquí los chiles, ya los limpié, los desvené. Ahora los vamos a picar tanto el chile jalapeño como la mitad de la cebolla. Ahora vamos a cocinar la carne. Esta carne como es molida se va a cocer más rápido. Le vamos a poner el comino ya que está molido. Le vamos a poner sal al gusto. También le vamos a poner la pimienta al gusto. Yo casi siempre le pongo menos pimienta. Así es que lo vamos aquí a dejar cocinando unos 10 minutos más o menos. Y bueno, pues aquí me voy a ayudar con el machacador de las papas para revolver muy bien. Ahora le vamos a poner el chile y la cebolla. La vamos a sofreír por unos 4 minutos más o menos. Y bueno, vamos a estar checando de que ya esté lista. Depende de cómo nos guste tan cocida o doradita la carne. Bueno, ahorita yo nada más la voy a poner en el colador pues para quitarle toda la grasa. Aunque esta carne no es muy grasosa. Ahora ya después de que se enfriaron las papas y ya las pelé, le vamos a poner un poquito de sal. Las vamos a machacar. Y esto pues no tiene mucha ciencia. Ahora le vamos a poner aquí 2 cucharadas de harina todo uso. Revolvemos muy bien. Y ahorita ya le vamos a poner aquí la carne que ya está un poquito fría. Está tibia. Ahora pues lo revolvemos muy bien. Ya tenemos aquí la carne. Ahorita ya vamos a empezar a hacer las tortitas. Este es el tipo de queso que yo estoy usando. Es queso mozzarella. Yo voy a usar del que es el entero, la bolita. Pero también pues claro, hay del que es rallado. A mí me gusta porque pues claro, ahorita nada más voy a envolver como decimos el queso. Y lo vamos a envolver con el relleno de la carne. Así es que pues miren, aquí yo tengo un papel cera. Y esto va a ser para ayudarme para poner ahí las tortitas para que sea más fácil. Y esto yo lo hago nada más para que sea un poquito más práctico. Aquí les muestro que yo ya avancé un poquito haciendo las tortas. Ahora pues nada más rapidito les voy a mostrar que hacemos un bollito. Ponemos el queso y le ponemos un poquito más de papa para taparlo y cubrir bien el queso. Y esto es tan tan simple. Ahorita pues ya les muestro también que yo voy a hacer un arroz blanco. Esto huele delicioso, muy rico. Así es que ahorita nada más les muestro que yo voy a hacer algo bien fácil. Voy a usar dos huevos solamente. Y es mucho mejor porque solamente lo vamos a revolver muy bien. Y esto se lo vamos a poner nada más así encima a la tortita. Así que ya tengo aquí el sartén. Ya lo tengo aquí calentando. Ahorita les muestro que ya tengo aquí una toallita para poner ahí pues en el plato. Las tortas, ya tengo el huevo, el aceite. Les muestro aquí que para mí esto es tan práctico porque así nada más agarra las tortitas y estás rápido avanzando. Recuerden que en casa hacemos todo más rápido. Les trato de explicar rápido el video. Claro, para que tengan un buen tutorial. Así es que ahorita pues ya vamos a empezar a alistarnos. Si se fijan yo solamente voy a bañar así de huevo la tortita y es bien fácil. No se les va a derramar, les va a quedar muy bien. Y ahorita se van a fijar qué tan fácil es. Igual lo hacemos normal como las otras y ahorita pues si se fijan solamente lo único que no se va a hinchar es el huevo. La verdad les recomiendo que lo hagan de esta manera porque es mucho más fácil. Así es que pues ya nada más nos fijamos cuando ya esté pues miren doradita de la manera que nosotros querramos. Tal vez puede ser más dorada, puede ser más suavecito. Y bueno pues así vamos a estar haciendo todas las tortas. Yo voy a hacer más o menos unas 12 a 14 que es lo suficiente pues para mi familia. Y ahorita pues miren les muestro que ya casi termino. Saben que a mí no me gusta echarles mentira, les muestro como debe de ser la receta sin estar pues digamos cortando tanto. Sino que aquí está pues ya el resultado y miren nada más el queso tan rico. La verdad esto les va a encantar. Es una tortita deliciosa. Así es que pues miren ahorita pues ya después de mostrarles aquí ahorita lo único que les voy a mostrar que yo hice el arrocito que quedó de verdad bien rico. Ahorita solamente lo voy a servir bien sencillo como siempre les digo como comemos aquí en casa sin tanto adorno. Y bueno pues aquí le pongo ya el arrocito. Le voy a poner nada más lechuga, tomate, un poquito de sal y la crema. Así es que ahorita amigos pues sin tanto preámbulo, sin tanto escándalo ni nada de eso pues acompáñenme a ir a probar. Que sé que esto pues sí les va a gustar muchísimo porque es una receta práctica, barata y sobre todo muy sabrosa. Hola mis amigos pues llegó el momento de la probadera ¿verdad? Bueno pues antes para no hacerlo tan largo vamos a empezar a saludar. Quiero empezar saludando a alguien muy especial y no es porque sea mi consentida, la quiero mucho. A mi querida Janie, ella es de Houston. Querida Janie Uribe tiene a su nieto que cumplió 15 años. Así es que pues le quiero mandar saludos especialmente a Alexander Salazar. Y bueno pues feliz cumpleaños, espero te la hayas pasado bonito. También mi hija Rachel cumplió años el domingo y nos la pasamos bien bonito, bien fregón. Y también vamos a saludar a Jenny Méndez. Ella me mira en Facebook y bueno me está siguiendo en Facebook y claro que también en YouTube. A Leticia de la Torre hasta Chicago. Y también a mi apreciado amigo Roberto Arrieta de Florida. Que él siempre está apoyándome en los en vivos, en todos mis videos, lo aprecio mucho. Así es que pues vamos a empezar a probar que ya estoy ansiando por probar esta delicia. Mire nada más. Es una, nosotros le llamamos tortitas de papa. Estas son de carne molida con un queso delicioso, espero. Y también a ustedes les guste. Ustedes ya saben, yo no truqueo nada, yo no adorno tampoco el plato. Comemos como en cualquier hogar mexicano, latino. Así es que pues ya vamos a empezar a probar. Claro, yo hice un arrocito, espero también ustedes lo puedan hacer y les guste. Así es que pues vamos a empezar a probar. Está deliciosa, no es por nada. Pero mi hija hace ratitos estaba saboreando de lo delicioso que están. Mmm. No es por nada, pero están deliciosas. Mmm. Amigos, el queso es queso mozzarella. Y está sabrosísimo, está, miren por dentro. Por ejemplo, si estiro una, está de verdad de rechupete. Mmm. Miren el queso por dentro. Está delicioso. Mmm. Amigos, les debo la coca. Como ustedes ven, estoy tratando pues de bajar de talla, de size, de talla, de peso. Y entonces pues estoy tratando de dejar la soda. La amo. Pero la verdad que Coca-Cola no me pagaba por los anuncios. Es que haga fregada. Bueno amigos, pues espero y les haya gustado esta receta. Que está sabrosísima. Es una receta diferente a mi estilo. Y sé que si la hacen les va a gustar. Así es que amigos, pues saludos cariñosos. Un abrazo a todos. Dios me los bendiga. Nos vemos entonces hasta el siguiente video.